¿Quién dice, no? Bienvenido, Diego Sebastián. Olis. No sé por qué Mauro se enoja cuando digo olis. Me brota mi hijo y me asustó, puse una cara de enojado. ¡Oh, chau chis! Chau chis, olis. Buenas tardes, chiquitos. ¿Todo bien, Diego? Bien, todo bien. Una alegría verte de nuevo, como dijo Ceci, es tu casa ahí cuando entraba. Pedí permiso y me retardo. Arrancamos así. Se está escuchando bien, Tincho, ¿no? Los retornos ahí. Y la idea era, bueno, como es el último programa de la Aristocracia 20-23, si bien hemos tenido. Claro, sí, sí. ¿Dije el último programa? Sí, todavía nos quedan. ¿Dije la última semana? ¿Dije el último programa? ¿Y cómo se dice? Entonces pensábamos... La última columna. La última columna. Te encuentro cercano. Y como habíamos tenido, me parece que fue un muy power en muchos sentidos, tu espacio, tu columna de este último programa. Mentira, y seguía loco enredado en ese. Y queremos convocarte para charlar, más que nada, y ver cómo... Primero y antes de nada, cómo te sentiste durante el año acá. De lujo. Un sueño cumplido. Cuando me llevó su propuesta hace dos meses, se me cumplió un sueño, estar en radio. Me gustaría seguir, así que esperemos que el año que viene me inviten a hacer algo, por favor. Si no te abducimos. Sí, por favor. Medio complicado con asuntos personales. No, pues se entiende, se entiende. Con laborales, pero bueno, acá estoy. Acá estoy cumpliendo un sueño, así que eternamente agradecido a usted. Yo quiero tirar ahí una pregunta. Entre cuando vos estabas en la columna, en el espacio, por lo menos me pasaba a mí, que las informaciones OVNI o relacionadas al mundo OVNI me llegaban más o quizás mi ojo estaba más atento, mi vida estaba más atento ahí al estar más en contacto con vos. ¿Han pasado cosas en estos meses que hemos estado menos en contacto? ¿Alguna de relevancia? Más allá que hemos visto varios videos, eso que se vuelven a aparecer cada tanto, ¿no? Totalmente, coincido con Juan, sí. Sinceramente estoy un poco desconectado, no estoy leyendo mucho las redes sociales. Me parece que Facebook se convirtió en algo muy complejo, que me cuesta configurar el grupo, aparecen cosas que yo no publico y la verdad que estoy... ¿Me estás cargando? No, no, en serio, en serio, estoy pensando seriamente, borrarme de Facebook se convirtió en algo muy complejo. Y eso que yo nací con... Perdón, ¿estás hablando de Facebook de tu espacio o...? En líneas generales. Ah, no, ok, ok, entendí mal. Tiene que ver noticias, en el grupo aparecen publicaciones que yo no autoricé, cambió totalmente la interfaz y yo digo, ay, qué complejo esto. Ahora sí, Bolívar. Tal vez voy a buscar un canal más como X, el ex Twitter o el nuevo de Instagram para hacer Frank, ¿cómo es? Algo más sencillo porque la verdad que se me convirtió en algo muy complejo. Se te fue de las manos. Se me fue de las manos la tecnología y eso que crecí prácticamente con una computadora desde que nací, pero sí, se me está complicando acceder a información desde ese canal, ¿no? Lo que sí, en lo particular, empezó a haber cosas en el cielo que nunca me había pasado y me empezó a gustar. Hace un mes vi una luz estática en el cielo que empezó a ganar magnitud, magnitud, magnitud. O sea, no se movía para decir que es un satélite, que es un avión o lo que sea. Perdón, ¿digo acá en Esquel? Acá en Esquel, ruta 40, aproximadamente frente al aeropuerto. Y luego empieza a ganar magnitud esta luz y de repente se le empieza a apagar. Y fue como, wow, qué interesante. No hay ningún satélite que estando quieto en el lugar haga eso. Ahí están llegando los OVNIs. Me parece que le impactó la noticia que acabo de dar. Y el sábado pasado, en Trelew, aproximadamente a las 22.30 horas, estaba fumando un puchito afuera, cosa que no debería hacer, ni yo ni nadie fumar. Y veo también algo similar a un satélite, pero una velocidad increíble, que dada la distancia, el satélite no desarrolla esa velocidad. Y si fuera un avión, tendría que estar más bajo para que la perspectiva me dé esa sensación de velocidad y tendría que haber escuchado el ruido. ¿Más o menos qué dirección tenía? Norte-sur. ¿Sería así? Si el dedo, estás acá parado conmigo afuera, en la vereda. Norte-sur. Ah, ¿para qué el Wynn? Norte-sur. Le digo a mi cuñado, a Joaquín, que mire, se llega a mirarlo. Cambiaba de colores. Iba de blanco a rojizo. Y bueno, como te digo, a esa velocidad impresionante que ningún satélite que yo conozca desarrolla. Revisé el grupo hace unos días y desde Caleta a Olivia, el mismo día, a la misma hora, hay un video de una persona que lo filmó y me dice exactamente lo mismo. Lo vio pasar a esa velocidad increíble. Y bueno, después de esos flashes que he investigado, que se ven en el cielo, que los hermanos chilenos han investigado, que se da mucho en el cielo de Chile, que tampoco hay explicación. De repente se comienza a ver como si alguien estuviera muy burda, ¿no? La comparación, pero si alguien está sacando fotos desde el cielo, se ve un flash. Siempre estático, ¿no? Estamos hablando ahora de... Eso, pero vienen... La pregunta es porque te voy a... La voy a linkear con algo que nos pasó en la adolescencia, ¿no? Pero cuando decís flashes es, ¿en el cielo, cielo? ¿O pueden venir de atrás de una montaña o atrás de otro lugar? Yo lo he visto en el cielo. En el cielo, ah, más extraño. Sobre ese evento, no hay mucha información. Encontré que, bueno, como te digo, los chilenos se habían investigado mucho ese fenómeno, no encontrando la explicación. Y ese lo vengo viendo bastante seguido, bastante seguido. Estoy súper intrigado de qué es. Un amigo entre Leo hace tres días, también estaba fotografiando la tormenta eléctrica. Aparece como un ovni así, las luces sobre la laguna de Chiquichano. Lo mandamos a analizar y se determinó que eran lentles, reflejos de una luz que está en el suelo. Ajá. Ah, ok. Lo quiero destacar a esto porque eso es lo importante de la investigación del fenómeno Fanny, ¿verdad? Que es un ovni hasta que determinamos lo contrario. En este caso lo mandé a analizar con Andrea Pérez y Mondini y me dio el resultado. Ella hace un análisis técnico de fotografía y se determinó que es eso. Que era una casilla que había abajo con unas luces colgantes. Eso fue lo que produjo el reflejo en el cielo y da esa sensación de que parecía un ovni, pero no era un ovni. Y eso es lo mejor, ¿no? Hay que ser científico al momento de investigarlo. Es un ovni hasta que descubrimos que no es un ovni. Total. Sea lo que sea. Diego, déjame que haga un paréntesis. Cuando nombraste tu sitio, que lo conocimos personalmente, lo conocí gracias a Joan Martin Kangaroo, ¿el sitio quiere decir que no va a estar más activo o lo vas a dejar? Voy a tratar de familiarizarme con estos cambios que ha tenido Facebook en cuanto al grupo. ¿Con Elon Musk? No, este no es Zuckerberg. Es Zuckerberg. Voy a ver si me puedo amigar con estos cambios que tiene. Que me parecen... No entiendo por qué cambian la interfaz tan seguidamente. Cuando te familiarizaste con una interfaz y lo podés manejar, te cambia la interfaz totalmente, las configuraciones y tenés que volver a empezar. Total. Y es tiempo que uno le tiene que dedicar para ver cómo se maneja esta nueva interfaz. Si no logro amigarme con eso, sí, se lo voy a agregar a alguien que lo mantenga activo al grupo. Y si no, bueno, crearé otro canal donde la gente se pueda comunicar, que fue lo lindo que me pasó en este programa. Después de que recibimos esas fotos de la meseta, de la escoriales, fue un boom el grupo que pasó las mil personas y empezaron a llegar anécdotas, anécdotas. Pero para mí estaba creciendo antes de que suceda eso, ¿eh? El laburo que le estabas metiendo ahí y crecía. En el momento era... Nos nombrabas vos todo lo que te estaba creciendo. Vos trajiste también muchos conocidos a entrevistas que se fueron animando a contar. Eso incentivó a otra gente a que se anime a contar. Y quedaron más sin que lo encuentren, ¿eh? Yo, obviamente, voy a aprovechar a decir si en algún momento aparece o nuevamente se encuentran aquí en este lugar. ¿Sí? Ah, ok. ¿Ya quieren...? ¿Lo querías escuchar ya? Sí, sí. Cuando vos termines con tu paréntesis. Paréntesis. Ya lo terminé. Lo terminó. Bueno. Hoy vamos a... Les voy a comentar. Vamos a... Tenemos un extracto, un audio. Guillermo Lorhat es un presentador de televisión, cineasta y escritor uruguayo, creador del programa televisivo Voces Anónimas. De este programa hice un extracto del audio del capítulo que trata sobre el caso Bariloche, que nos quedó pendiente en este año. El caso Bariloche es el más icónico de la Argentina. Acontecido en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, el 31 de julio de 1995. Totalmente el más icónico por los testigos capacitados que lo observaron. Así que lo invito a Juan a poner el audio y que presten mucha atención y lo disfruten. Bueno. Porque es el caso más icónico. Muy rapidito voy a dar un par de detalles. Testigos calificados o cualificados. Piloto de Aerolinas Argentina, un Boeing, atrás un avión de gendarmería y desde la torre de control están viendo que hay algo ahí. Se dedican a volar estas personas y a manejar un aeropuerto y están viendo algo ahí, un plato volador que tiene efectos físicos cuando va a aterrizar. Escuchaste que le dice que cuando él quiere tomar pista, o sea, el aeropuerto estaba funcionando con un grupo de electrógenos. Porque no había luz en la ciudad de Bariloche. Cuando se acerca a tomar pista, el OVNI lo viene acompañando y empieza a salir humo y se corta a vuelta de luz. Eso es un efecto físico que hay sobre el grupo electrógeno, ¿no? Resumidamente, hace una maniobra de escape para volver e intentar a aterrizar. Y este OVNI como que está jugando con el avión de aerolíneas poniendo en riesgo las 150 personas que había a bordo del Boeing. Y atrás gendarmería viendo todo ese show. Y de repente hace una maniobra de velocidad inaudita y desaparece cruzando delante del avión de gendarmería. Encima delante del avión de gendarmería. Claro, porque estaban mientras arriesga uno, ellos tienen que esperar. Hace la maniobra de escape, vuelve a intentar a aterrizar y sale disparado hacia el espacio a una velocidad inaudita. Otro detalle interesante, hará aproximadamente 5 o 6 años, Polanco, el piloto que acabamos de escuchar de Arvinia Argentina, dio a conocer que dos veces vio un OVNI en su vida. La primera vez fue en Bariloche y la segunda fue en Trelew, en el año 97-98. Pero ahí cercano también. Ahí cercano, sí, sí, sí. Pero él no venía volando, venía como pasaje. Es un detalle que cuando yo lo escuché dije, wow, en la ciudad donde yo crecí de adolescente, reconoce haber visto de vuelta un OVNI y yo vivía a 4 kilómetros de la base. Así que fue muy interesante. Los invito a cualquiera que se sienta interesado por el tema OVNI a buscar en Google e investigar. El caso Bariloche es el más icónico y lleno de detalles que son verdaderamente asombrosos. Vamos llegando ya al final de esta última columna del 2023. Diego, ahí te preguntamos cómo había estado, cómo yo hasta acá. Pero digo, más allá, y yo sé que vuelvo otra vez más a decir, en esta suspensión del grupo de información. ¿No querés que digamos nada de tu... si quieren seguir por tu cuestión de investigación y eso, no nombramos redes ni nada? Sí, 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 lo podemos nombrar. Ah, ok, ok. Yo digo por las dudas, aparezca en algún momento, muchos y muchas, ya lo conocen obviamente, hay una cantidad enorme. Pero por las dudas, ¿lo actives o actives alguna información que por ahí le interesa a la gente? Sí, totalmente. Todo lo que sea tema actualidad, que me entero y me sigo enterando, que sin querer me convertir en un referente, me llegan montones de noticias, las comparto enseguida en el grupo. Si llego a cambiar de Facebook a alguna... Vas a avisar ahí. Voy a avisar, sí, sí, para que estén al tanto de la actualidad, que está súper caliente la actualidad, obviamente. ¿Cómo, entre otras cosas, cómo hacemos para encontrar entonces el grupo en Facebook? En Facebook, Investigación OmniSkill, mandan la invitación y yo automáticamente lo acepto para que se unan al grupo y puedan ver la información actual y algunas cositas viejas que también suelo compartir ahí. Suelo recompartir, digamos... Info y data. Claro, que comparte a Nino, que tiene el sitio Orbitamendoza, y lo que comparte Andrés y Mondini, que son las dos fuentes de consultas fidedignas que yo tengo para compartir con el resto de la gente. Diego, mil gracias por todo. Ojalá que el año que viene te encuentres en la radio pública de nuevo aquí, en algún espacio determinado. A un placer que me hayas invitado. Esto le tenemos que agradecer al querido Joan Martín Cangaro, que fue el de la propuesta acá del espacio. Sin tanto... ¿Ibas a hablar algo, Tincho? Sin tantas vueltas, me voy a alejar del micrófono. No voy a hacer una despedida de esas que se hacen así desde el punto de vista melancólico. Sí lo vas a cerrar tú, ti, té. Bueno, cerrás vos. Nosotros nos despedimos. Diego se despide de su espacio 2023. Carl Sagan fue un astrónomo astrofísico, escritor y divulgador científico estadounidense, principalmente conocido por el documental Cosmos, un viaje personal. Nos dejó frases célebres como que nos invitan a reflexionar. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. A veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no. No, en cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Si estamos solos en el universo, seguro sería una terrible pérdida de espacio. Hace 13.700 millones de años, se cree que una brutal explosión comenzó a estandir materia, dando origen al universo. Esta hipótesis se conoce como la teoría del Big Bang, de la cual podría proceder toda la materia que existe, que ha existido y que existirá jamás. Las estrellas no son eternas. Llegando al final de su existencia, las más masivas explotan en forma de supernova. Otras simplemente se convierten en enanas blancas, pequeños cadáveres esterales. La mayoría de ellas dejan tras de sí una nebulosa, y tras su desintegración, se producen reacciones químicas complejas que dan lugar a nuevos elementos, como el carbono. Este elemento es la base de las formas de vida que conocemos en la Tierra. Esto quiere decir que todo nuestro ser, nuestros átomos, y los átomos de todos los seres vivos que pueblan, poblaron, o llegarán a poblar alguna vez la Tierra, están hechos de los desechos de estrellas, antiguas que murieron hace miles de años. En síntesis, la materia no se crea ni se destruye, se transforma, revelándonos la compleja conexión cósmica que existe entre el ser humano, su origen y el universo. Somos polvo de estrellas, reflexionando sobre estrellas. Somos la forma en la que el universo se piensa a sí mismo. Este capítulo se lo quiero dedicar especialmente a mi hermana Julieta, con quien oportunamente nos veremos en el lago oscuro de la luna.